son pues, tienen el carácter de funcionario público. Y la ley SAPCO es bien clara, ¿no? Los delitos de orden público que afectan recursos públicos que vienen del Estado son imprescriptibles. En consecuencia, en cualquier momento, seguramente la justicia va a dar luces sobre lo que tiene que ocurrir en relación a todos estos hechos que están en la oscuridad, no son transparentes, y esto obviamente ha generado un malestar general en el pueblo alteño me decían, doctor Gaza, vamos al revocatorio, apoyaremos, porque es lo que dicen nuestros vecinos, es lo que dicen nuestras bases, y vamos a apoyar. Lo único que sí hemos puesto, nosotros hemos decidido como organización social, es reunirnos a la brevedad posible con las otras organizaciones sociales para evitar fundamentalmente que este proceso de revocatorio pueda ser utilizado por alguna voluntad ajena. Nosotros no queremos que este proceso, que es genuino, que viene de la necesidad que tiene el pueblo alteño de atención a sus demandas y que lastimosamente la gestión actual no ha cumplido con el pueblo alteño, es por eso que se genera este proceso, más adelante no se ha utilizado de mala manera. Por eso es que nosotros vamos a garantizar fundamentalmente que el proceso de revocatorio cumpla su cometido y que ninguna mano ajena o oscura quiera apropiarse de este proceso que ha nacido de las bases, ha nacido de los vecinos, del ciudadano de pie, que se siente molesto, se siente absolutamente desilusionado con una gestión municipal que lastimosamente no ha cumplido con sus promesas, no ha cumplido con sus metas. Gracias. Gracias.